Hoy, a propósito de un documento que se acaba de presentar en la Cepal, en la Comisión Económica para América Latina, varias veces hemos comentado aquí materiales de la Cepal. En este caso es el documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, crecimiento con persistentes problemas estructurales, desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Entonces, este documento, como ves ya desde su título, toca varios de los aspectos que hemos estado conversando en nuestra columna de los miércoles. A ver, lo primero para decir que quiero comentar del documento que es muy amplio, elegí tres o cuatro cosas que creo que es oportuno que las comentemos. Lo primero, que la Comisión Económica para América Latina elevó la estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5.2%. Esto es algo interesante, bueno, ¿verdad? Y que muestra un rebote desde lo que fue la contracción de 6.8, cuando hablo de 6.8 estoy hablando siempre del Producto Bruto, ¿verdad? Anotada en 2020, que obviamente fue como causa del impacto de la pandemia. Entonces, tenemos un primer dato que es positivo. Estima, para decirlo en un lenguaje más llano, se estima un crecimiento económico de nuestra región del 5% en este 2021. Pero, esta expansión o esta etapa, este momento de crecimiento no va a alcanzar para asegurar un crecimiento sostenido y la propia CEPAL dice por los impactos sociales de las crisis y los problemas estructurales que nuestra región tenía y que se han agudizado durante la pandemia. ¿Qué problemas estructurales? Entre otros, la desigualdad, como hemos mencionado aquí en varias oportunidades. Y que estos problemas, obviamente, se han agudizado y se van a prolongar en la etapa de recuperación. Siempre, de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, para el año próximo, para el 2022, en América Latina y el Caribe, se habla de un crecimiento promedio menor al 3%, es decir, de 2,8, 2,9 en promedio. Si recuerdan lo que dije recién, 5,2 para el 2021, bueno, así ya se empieza a ver en la previsión para el año próximo, una desaceleración de este rebote, que le podríamos llamar. ¿Y por qué rebote? Porque, bueno, el año anterior, el 2020, hubo una caída en estos números que permitió el rebote a 5 puntos en 2021, pero ya para el año próximo se prevé que esto sea menor al 3%. Entonces, si miramos estos números, no podemos anticipar o no podemos proyectar que la dinámica de bajo crecimiento que venía en América Latina y el Caribe antes de la pandemia, que era la tendencia en América Latina previo a 2020 en la pandemia, no podemos anticipar que esto vaya a cambiar. Es decir, vamos a seguir, vamos a volver, digamos, a esa dinámica de bajo crecimiento en la que ya estábamos instalados como región antes de la pandemia. ¿Por qué? Nuevamente, por estos problemas estructurales que limitan el crecimiento de nuestra región y que, como ya dije, se agudizaron durante la pandemia. ¿De qué problemas estructurales estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los problemas vinculados a, bueno, las causas o los elementos que están por detrás de las desigualdades. En este sentido, este documento que acaba de presentar la CEPAL nos muestra, además, que la tasa de crecimiento actual, la que está ocurriendo en estos momentos, no es sostenible y se pronostica, digamos, que volvamos a crecimientos o trayectorias más mediocres que no permitan recuperar totalmente el empleo y que tengan mayores consecuencias o mayor deterioro en términos ambientales. Allí estamos hablando, además, del impacto de la pobreza, que lo hemos mencionado en otras columnas, y ese impacto de la pobreza especialmente para las mujeres y para las personas mayores. Recordemos que esta crisis, esta crisis de la pandemia, ha llegado a nuestra región en un momento de estancamiento y con una crisis justamente de largo plazo en empleo, en inversión, en diversificación productiva sostenible, es decir, que no deteriore aún más el medio ambiente. Solo para recordarles también que estas proyecciones se ubican en una región que ha sido de las más afectadas por el coronavirus. Último dato disponible, al 30 de junio, la región latinoamericana y caribeña acumulaba más de 1.260.000 muertos, digamos 1.300.000, ¿verdad?, por causas del COVID, representando un tercio de los fallecimientos mundiales, cuando en realidad nuestra región solo tiene, solo es, digamos, el 8% de la población mundial. Y recordemos también las enormes brechas de vacunación que observamos hoy dentro de América Latina y el Caribe y a su vez la brecha general entre nuestra región latinoamericana y caribeña y las regiones de los países desarrollados. Todo esto nos vuelve a hacer reflexionar, ¿verdad?, sobre algunos de los puntos que planteábamos en nuestra columna pasada, ¿verdad?, que nos referíamos a las alternativas para la región latinoamericana y caribeña que las habíamos colocado a propósito del documento de trabajo para la CELAC, ¿verdad?, que fue el tema de la columna pasada. Entonces, ¿de qué alternativas estamos hablando? Una vez más, de esas políticas que se necesitan para una recuperación en nuestra región, pero para una recuperación transformadora, ¿no?, una recuperación que continúe profundizando las brechas y profundizando las desigualdades. Políticas industriales, políticas tecnológicas que permitan impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleo de calidad, reestructurar los sistemas de salud, los sistemas de educación, sostener las transferencias que algunos países latinoamericanos están realizando como transferencias de emergencia por la pandemia y, más aún, plantear el ingreso básico o como la renta básica, como le querramos llamar, de manera universal para nuestra región, asegurar el acceso a los alimentos, a la canasta básica de alimentos, asegurar también el acceso a la conectividad, que es un problema hoy en nuestros países, plantear el tema de la deuda externa y la necesidad de una nueva arquitectura financiera a nivel internacional, es decir, distintas medidas que realmente permitan, en lo que queda del 2021 y en el 2022, que como ya vimos, no hay una proyección de gran crecimiento para nuestra región, bueno, empezar a cambiar las cosas. Allí un tema especial que quiero dejar para la próxima columna, la del miércoles que viene, que también se menciona en este informe que estamos haciendo referencia hoy, que es la cuestión ambiental, ¿sí? Allí, este informe nos llama la atención, y dejo solo el titular, nos llama la atención sobre el impacto ambiental que se observa en nuestra región, ¿verdad? Dice, bueno, si bien hubo una cierta recuperación en los momentos más duros de la pandemia, de mayor confinamiento, particularmente en lo que tiene que ver con la calidad del aire, la reducción de las emisiones de gases en efecto de invernadero, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya no lo estamos observando a partir de que se retoma la actividad en 2021. Entonces, empecemos a pensar en medidas, como dijimos al inicio, ¿verdad? Que permitan un desarrollo sostenible y, por lo tanto, un desarrollo que no tenga impactos tan fuertes a nivel medioambiental, con lo que estamos observando hoy, bueno, todos los días en nuestra región. Te propongo entonces para la próxima semana tocar este tema, si te parece bien, Gustavo. Claro que sí, Karine, y me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué sensación de oportunidad perdida que tengo, por lo menos, cuando iba escuchando los datos que ibas dando, ¿no? Porque, digo, da la sensación que de la tragedia de la pandemia había un marco para pensar en lógicas alternativas. Y escuchaba los números y me da la sensación de una posibilidad perdida, o por lo menos no sé si perdida por completo, porque entiendo que todavía son cuestiones que están en discusión, pero daría la sensación que no se está aprovechando a fondo para pensar en formas alternativas de salir y planteos diferentes, ¿no? No, por eso es bueno insistir en esas alternativas que, bueno, insisto, ya las hemos planteado muchas veces aquí en Infoclaxo, pero hay que insistir en tratar de construir esas alternativas. Y no mencioné porque, bueno, solamente para ahorrarnos el mal trago, ¿verdad? Durante la columna, los últimos datos de pobreza, ¿verdad? Pero ya que tú los traes en tu mención, bueno, la tasa de pobreza extrema en nuestra región alcanzó ya el 12.5% de la población y la de pobreza el 33.7%, es decir, superó a una de cada tres latinoamericanos, latinoamericanas, viviendo en esta situación. Y lo mismo el crecimiento, digamos, cuantitativo en lo que es inseguridad alimentaria, ya sea inseguridad moderada o grave, inseguridad alimentaria, que alcanza a más del 40% de la población latinoamericana. Y eso es un crecimiento de casi 7 puntos en relación a la situación prepandemia. 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria en nuestra región.